Gente, vamos a probar la beta abierta del nuevo RTS de Frontier en el universo de Age of Sigmar. Mi intención es debutar con los que vulgarmente llamamos los Sigmarines, los forjados en la tormenta. Tenéis posibilidad de acceso hasta el día 10 de julio, así que aprovechar y probarlo esta oportunidad que tenemos de jugar las batallas multijugador, lo que en un futuro podrían ser las batallas Ranked. Hay cositas por pulir que iremos hablando en este gameplay, en este juego. Hice un par de pruebas frustrantes y finalmente han parcheado unos bugs que venían en la primera beta, en el primer día. Y ahora es más estable. Los bugs y los juegues de partida de verdad eran muy habituales y me impidieron grabar frustrándome y me jode, porque o mi rival tiraba del cable o por los bugs las partidas no se acababan y se te bloqueaba. Peña, en esta partida tenemos suerte, porque yo jugando con los forjados en la tormenta nos toca contra los Sorrux, así que tenemos las dos facciones que se pueden jugar dentro de esta beta, las podremos ver. Voy a empezar ya el reclutamiento y os voy explicando cosas. Bueno, los puntos tienes que quedarte encima y los vas capturando, pero los puntos no solamente es que los tengas que capturar. Y también quería mostraros aquí de cerca cómo se ve el juego, cómo se mueven las unidades, porque visualmente es precioso, ¿vale? Pero voy a intentar ir un poco más a lo técnico y no acercarme tanto con la cámara, porque si no me perderé bastantes cosas. Bueno, voy a intentar coger los puntos que tengo alrededor. Cuando los capturas, ¿qué ocurre? Que no solamente es que te hayas capturado, como podéis ver, se está ampliando esa zona de captura. Tienes que quedarte más tiempo para darle más poder a esa zona, ¿vale? Con todo eso, en todos los puntos de captura se pueden hacer las construcciones. Hay de distintos tipos, lo primero que te daría dominio, lo segundo que te daría piedras del reino y también podrías poner uno defensivo como una torre y otro que te permitiría curar, ¿vale? Es un juego que en ciertos aspectos es muy simple, pero eso es lo que le va a dar su punch, ¿no? Es lo que le va a dar su especialización. Bueno, con esos 40 de dominio ya nos da para las unidades de nivel de tier 1, que son bastante económicas, ¿vale? Más adelante, cuando podamos subir, tenemos que subirlo para la capital. Yo os explicaré después. Lo que me interesa, como podéis ver, ir metiendo aquí para que esto vaya consiguiendo más poder y cuando yo mejore o cuando yo construya en esos puntos, pues pueda sacar más requisa, ¿vale? Eso es lo que a mí me gustaría. Así que vamos con lo que he bautizado el número 1, que son las unidades de liberadores y mi líder, que son las unidades pesadas. Y me gustaría deciros que las unidades tienen tres tipos. Bueno, cuatro tipos, ¿vale? Uno que serían las pesadas, que son los que veis con escudos. Estos que serían los proyectiles. Y tendríamos unos que vienen con espadita, que serían los de asalto, ¿vale? Vale, por aquí mirad lo que tenemos. Aquí tenemos un counter que no sale a nuestro favor. ¿Por qué? Porque las unidades de asalto vencen a las unidades pesadas. Las unidades pesadas vencen al proyectil. Y las unidades de proyectil vencen a las de asalto. No es que, bueno, las vencen, sino que tienen bonificaciones. Con estos juegos que tienes el estilo de piedra, papel o tijera, lo que tienes que intentar es optimizarlo, ¿vale? Ya tenemos los tres puntos alrededor de nuestra base. Tenemos el control de punto de victoria, que son esos que vienen con uno, dos y tres puntos como si fueran dados. Esos son los que nos van a marcar los puntos de victoria de la parte superior, ¿vale? Y ahora mismo estamos palmando. Tenemos unos menos de 700 y él tiene 750. Tiene una unidad pesada. Ahora mismo ahí sí que me sale a cuenta dispararle con las unidades de asalto. Y lo bueno que tenemos con las unidades de los cazadores de vanguardia es que tienen un proyectil de corta distancia. Son de asalto, pero sin embargo no significa que sean de combate cuerpo a cuerpo exclusivamente. En combate cuerpo a cuerpo se comportan bien, pero tienen como ese disparo, ¿no? De la ballesta que parece que vaya con rayos, ¿no? Que vaya eléctrica. Bueno, disculpadme que todo lo que es el lore de Lecho Shumar lo tengo como pendiente, ¿vale? Y como íbamos hablando, este es un RTS de corte moderno. Los recursos se consiguen con los puntos de captura y construyendo en los mismos. No tenemos que construir nuestra base. Nuestra base a grande rato vamos a hacer las mejoras que después veremos y los reclutamientos. Vale, por ahí tenemos una unidad de asalto. Como veis, esa sí que me saldría bien el proyectil. Y con la pesada iría a por el proyectil enemigo, ¿vale? A la unidad a distancia, que como ya hemos hablado tendríamos counter. Aquí este no me sale bien, pero me conviene cubrirme un poco el proyectil mientras yo voy metiendo presión en esta parte. La pesada contra la de asalto salgo mal, pero con el proyectil estoy ganando potencia. Vale, vamos a meterle un poquito más de potencial defensivo a las unidades de vanguardia, a las unidades de escudo, a las unidades pesadas. Y bueno, por el momento vamos bastante bien. Y espero que así sea, porque de verdad que es que he tenido unas cuantas caiditas dentro de este juego que me he frustrado bastante. Vale, por aquí yo creo que es un combate que no puedo llegar a ganar. Voy a intentar irme, porque aquí hay una cosa de este juego que a mí no me termina de gustar, que es cuando se entabla un combate contra una unidad, el combate termina hasta que una muera, digamos, pero no tiene esa posibilidad de retirarte manualmente. Tienes que retirarte con el botón de retirada, que es el que voy a hacer aquí, de retirarme, vale, es darle la Q dos veces. Pero también es un problema, porque como este juego la han querido enfocar tanto para que se pueda jugar bien, comando de consola, es una putada que, por ejemplo, que tú tengas la Q para poder utilizar la habilidad y también para retirarte. Bueno, vamos a empezar a hacer las construcciones. Aquí hacemos el de construcción que me da dominio, ¿vale? Antes lo hemos hecho el que me daba piedra del reino. Así que las... Sobre todo el dominio es para reclutar tropas, las de la piedra del reino son para activar habilidades y para mejorar nuestra base, y bueno, y después digamos que para reclutar, si son más especialistas y son de tier 2, pues ya hace falta un poquito más de los dos recursos, ¿vale? Pero llegar a 500 de piedra del reino es importantísimo. Mierda, 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 mierda. Ahí me puedo quedar un poco, pero lo mejor es que me pire, ¿eh? Ahí le he dado retirada, QQ, retirada. Pero el tema es que la Q solamente lo puedes utilizar cuando tu habilidad no se puede usar en combate cuerpo a cuerpo. Así que hay que tener un poco muy en cuenta cuando la activas y cuando no la activas, ¿vale? Eso puede salirte fatal, puede salirte del culo. Bien, tenemos dos mejoras ya por la parte principal y yo creo que vamos a arrastrar hasta tener 500 para subir nuestra base a nivel 2, ¿eh? ¿Vale? No tenemos pérdida de unidades, seguimos con la población de 6-6, como podéis ver ahí arriba, y estamos muy cerquita de los 500 de la piedra del reino. Aquí sí que ha hecho edificio él en esta parte, por eso tenemos que reventarlo antes de poder quitar la captura, pero podéis ver cómo le estamos eliminando todo ese poder en la región, ¿no? Como que se está reduciendo, ¿no? Y eso está guay porque al final no solamente es que tengas que defender un punto, sino que también tienes que defender la zona, ¿vale? Para que el enemigo no te quite poder sobre ella. Seguimos reduciendo, pero claro, hasta que matemos en ese edificio, pues cuestan bastante tiempo, ¿no? Tienen bastantes puntos de vida. Ya estamos subiendo a nivel 2 la base. Hay que esperar, creo que eran unos 30 segundos, y por aquí mientras aprovechamos y nos ponemos más de piedra del reino. Porque si puedo llevar mi base a nivel 3, podremos hacer unidades tan potentes como los Dracotormentas, que son dragones, bueno, jinetes de dragón que van bastante fuerte. Mira qué problema ha tenido ahí. Con esta unidad me he metido en combate cuerpo a cuerpo y la estoy intentando retirar, pero no puedo. Se ha quedado trabada. Y eso es una de las cosas que a mí el juego... Le veo muchas posibilidades... Me voy a retirar con todo, ¿eh? Me voy a retirar con todo. Le veo muchas posibilidades, pero eso me... Como que la elección de combate es vital. Pero una vez que el combate ya está masificado, ya no mola tanto, ¿no? Bueno, y la cuarta unidad es la unidad de héroe, que digamos que es buena contra todo, que eso no lo había comentado. Había comentado los 3 puntos del piedra, papel o tijera. Que vuelvo a recordar, pesado vence a distancia, a distancia vence a salto y a salto vence a pesado, ¿vale? Esa ruedita hay que tenerla siempre en cuenta. Vamos sacándonos más unidades. Bueno, ahora mostraremos las nuevas. Como veis, el recurso lo estamos gastando bastante bien, así que... Es la primera vez que lo hago también. Sinceramente, sinceramente. Porque los problemas que he tenido... Tengo que admitir que hay algunas partidas que estaba yo también investigando un poquito lo que era cada cosa. Y al final, pues, también me hacía que jugar un poquito peor, porque estaba aprendiendo un poco a jugar a este juego. Eh... Vámonos, vámonos, vámonos. Bien, vale. Pues el grupo número 3 tenemos el de asalto. A mí me gustaría en el grupo número 1 tener las defensivas, en el 2 las de proyectil. Vale, vamos a retirarnos para acá. Me gustaría capturar ese punto a la derecha. Por puntos de victoria, él ahora sí que me está ganando. Como podéis ver, yo sigo reduciendo puntos. Por ahí tiene proyectil y tiene una de héroe. Y ahora ya vamos con esta unidad que es putamente espectacular. Esta es de nivel 2, ¿vale? Los inculpadores. Los inculpadores, lo bueno que tienen es que aparte de que pueden volar, cuando aterrizan, tienes la habilidad para al aterrizar, pues, eh... aturdir a las tropas enemigas, ¿vale? Voy a ver si tengo alguna oportunidad. Mira, ahí sé que me vendría bien. Vamos a darle a la rectitud. Y los tiramos ahí. Y ahí se van directamente al combate cuerpo a cuerpo. ¡Bum! Estunean. Le acabamos de pillar a las 3. Y vamos con las de asalto también para darle. Vamos con 3 unidades de asalto aquí. Quizá no sea lo más interesante, pero, bueno, teniendo una unidad de proyectil que estamos en combate cuerpo a cuerpo. A ver, a ver. Estos me gustaría mandarlos aquí. Por esta parte, parte que estamos hablando bien. Y sobre las mejoras. Vamos a intentar incrementar. Voy a incrementar. Es el que le mejora la defensa a los proyectiles, ¿vale? Porque proyectiles quizá más adelante podríamos sacar unos cuantos más. A ver ese punto cómo lo podemos sacar. Me interesa que los que estén más cerca de mi base que me den muchos recursos. Y los que estén más avanzados quizá que me den otra cosa. Como he comentado en las construcciones. Una es de sanación y otra es de torre. ¿Vale? Una torre defensiva. A ver, avanzar un poquito más, por favor. Avanzar un poquito más. ¿Vale? Y con la A darle la orden agresiva para que lo que se crucen por el camino ataquen. Lo de atacar a las unidades enemigas. Y decir, quiero que con este ataque es aquí. Hay veces que yo no sé si se me buguea o tengo mala puntería o hay algo que arreglar. ¿Vale? Estamos todavía en una beta y este juego saldrá. Todavía faltan bastantes fechas. Este juego creo que está planificado para octubre. ¿Vale? Así que todavía queda mucho que pulir. Pero en esta beta, desde luego, que ya están tomando unos datos muy, muy, muy interesantes por el feedback que está dando la compañía a través de Discord. Bueno, vamos a pillarnos este también. Eh, no. Este quizá lo podríamos poner los dos laterales. Ponemos de torre. Tanto aquí como aquí. A ver, me da. Me da. Vale. Y con esas torres, cuando llega el momento en el que puedan atacarnos, lo bueno es que tenemos aquí cuatro unidades de los de proyectil con halconeros de vanguardia. Que estas unidades, lo bueno, lo que comentaba. Contrapesados, no. Pero contra unidades de asalto, muy bien. Así que me interesa llevarlos esas unidades de proyectil con unidades pesadas. ¿Vale? Así que voy cubriendo esa parte. Voy cubriendo esas... Esas dos vertientes del piedra, papel y tijera. Creo que no es necesario en cada grupo llevar de los tres. Porque quizás sea mucho más interesante masificar como estamos haciendo. Mira que futofocus lo acabamos de meter en esa unidad de asalto. Y encima hay dos unidades de asalto. Bien. Las unidades de asalto hacen daño a las pesadas. Las pesadas pueden aguantar un poquito más. Y de hecho, mi líder tiene una habilidad que le permite curar alrededor. Mira, vamos a retirarnos de aquí con todo. Con todo, con todo. Todo esto fuera. QQ, retirada, retirada. La retirada hay que tener en cuenta que la retirada cuesta recursos. La retirada no es gratis. Y eso duele. Y eso duele un cojón. Sobre todo en el early si lo vas haciendo un poquito a la ligera. Quiero reventarle. Vale, le hemos reventado el edificio. Y si le quitamos este puesto que está tan cerca de su base lo podríamos poner quizás como curación porque detrás tenemos las torres para intentar quedarnos aquí para recuperar un poco el potencial de las unidades que hemos metido en combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Que hemos metido en batalla. Vale, vayamos capturando. Vas a tirar el estandarte de los reforjados. Con eso podríamos recuperar puntos de vida. Tengo bastante recurso ahora mismo, ¿eh? Tengo bastante recurso. Tengo mucha piedra del reino. Dentro de poco tendremos que ir a mejorar la base, ¿vale? Pero ahora mismo aquí me podría interesar estos del grupo número 3. Vale, como veis la base se van curando. Vamos a mejorar esto ya a nivel 3. Tendremos más población y acceso a las tropas de nivel 3. Que eso ya sí que es la polla, ¿vale? A ver si nos da tiempo porque creo que le estamos haciendo bastante daño al rival. Creo que le estamos haciendo muchísimo, muchísimo daño. Creo que hemos subido antes que él a tier 2 y eso es importantísimo porque te vas de 6 de población a población 11. El maseo de unidades que puedes hacer sabiendo que aunque sea las unidades de nivel 1 que cuestan 40 de dominio y que son muy económicas... Yep, yep, y... Bien, estaba aquí intentando mirar un poquito más cerca pero se me ha bugeado un poco la... La he movido mal la cámara. Hostia, me están disparando por un lado. Por aquí me atacan con el otro. Tenemos asalto, tenemos también unidad pesada. Pues estos me gustaría que fueran a capturar este punto de victoria. Uy, hostia. No, no, ellos ya están en nivel 2. Esa tropa es de nivel 2. Aparte esa tropa te puede tirar como una red que es muy hija de puta. Vaya, me acaban de pelar una niantera. Ok, vale. Ya hemos subido a nivel 3. Ya tenemos la población a nivel 16. Vale, podemos sacar ahora mismo 6 tropas más si quisiéramos de nivel 1. O 3 de nivel 2 o 2 de nivel 3. Que creo que van así lo de... Creo que sí, sí. Así es, así es. Pero vamos a sacar 2 de guardia Draco Tormenta y vamos a ver 2 dragones por aquí, por el campo de batalla. Claro que sí, coño. Me acaba de caer otra. No, me acaba de caer 2 más. La de proyectil me están focuseando muy bien. Podríamos incluso sacarnos otra de ballesta. Vale. Lo bueno, las unidades de Draco Tormenta es que hemos hablado. La guardia Draco Tormenta es de asalto. Vale. Pero tiene unas sabidés que creo que no... Mierda, mierda, mierda. Me quería retirar, tío. Me quería retirar y le acabo de dar a la carga. Hostia, este líder lo puedo perder. Este líder lo puedo perder. Otra cosa que me gustaría a mí que se incluirá dentro de este juego es que si las unidades terminan haciendo batalla que podrían ganar un poco de experiencia, ¿no? Mierda, me ha follado. A esa me la ha follado. Bueno, 14-16. Podríamos sacarnos a una unidad de nivel 2 pero ahora mismo no me queda el recurso. Me necesito más dominio. El principal, ¿vale? El de los estandartes. Ok, vente para acá. La puta es que ahora mismo yo aquí no puedo curar. Me han quitado el de arriba a la derecha. El de arriba a la izquierda, perdón. Estamos por encima de puntos de victoria. Tenemos dos puntos de captura de victoria y él no. Hostia, me viene ruseo con líder. Vamos a cargar aquí. Yo creo que nos vamos a retirar con todo. Nos vamos a retirar con todo. Y estos cuando puedan retirada también. Vale, no perdáis unidades enteras. De verdad, llegáis a base se curan completamente gratis. Solo hay que esperar un poquito de tiempo. Mira, el 4 le meteremos la guardia dracotormenta, tío. Vale. Con la guardia de troco de tormenta quiero enseñar la llamarada dracónica porque esas habilidades de área hacen una barbaridad de daño. Hostia, qué bien, tío. Esta partida desde que han parcheado la beta esto va mucho mejor, tío. Esto va mucho mejor. Las caídas era una locura la cantidad de veces que te podía pasar y en ti te chapaba la partida, ¿eh? Te tiraba, te tiraba directamente. Bueno, tenemos los dos puestos laterales con torres. Digamos que estamos campeando nuestra zona principal. La única putada que nosotros lo que necesitamos es meterle presión a su zona porque si no él también se puede quedar sacándose el recurso. Pero vamos a mejorar los nuestros. Hay que gastar el recurso. Ahora mismo aquí podríamos tirar la llamarada dracónica y mira, 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 mira. Con ese cono que puedo hacer mirar el daño que puedes hacer con esta peña, tío. Me acabo de reventar prácticamente tres unidades enteras porque eran de tier bajo. Locurón. Locurón, gente. Locurón. Solamente con una unidad. Me acaban de aturdir aquí. Me ha echado la red. Me ha echado la red y después se pira. La red aparte te quita el movimiento y te aturde. Hostia, cuidado. Cuidado porque hay un lanzabirotes ahí. Eso hace mucho daño contra monstruos. Ah, pero está intentando retirar. Bueno, pues matemos esa unidad. No, se pira. Se pira. Tengamos un poquito de paciencia con esta guardia de tormenta que la podemos meter en problemas. ¿Se ha quedado enganchado? Pues toma. Carguita que diga. Perdón, me pensaba que iba a tirar el aliento, tío. Todavía estoy un poco pez con las habilidades. Mirad, esta es la defensa de las torres. La torre esa se va a reventar el que me está intentando capturar ahí. Se lo va a reventar absolutamente. Vamos a meterle presión todavía más por esta zona al nord-oeste, ¿vale? O arriba a la izquierda. Vamos a seguir metiéndole presión por aquí. Unidad matada. ¿Y qué me interesaría? Me interesaría poder recuperar vida, tíos. Me interesaría poder recuperar vida y para eso podría venirme muy bien a hacerme otro otro personaje de estos, tío. Otro Lord Celeste. ¿Me puedo hacer dos? Ah, no, no, no. No puedo hacerme dos. No puedo hacerme dos. No puedo hacerme dos. Estoy aparte al límite de capacidad. Podría hacerme otra de ballestas, por ejemplo. De evocadores. ¿Ok? Estos han caído. Me han quitado bastante vida a ese edificio. Lo que no es que los edificios se van regenerando con el tiempo. Eso sí que ya tengo dudas. Eso ya tengo dudas. Habrá que verlo ahora si poquito a poco va recuperando vida. Este que se vaya al 4 también. Ok, ya tenemos en el 4 las dos guardias Brasco Tormenta y la balista celestial que se incorpore al grupo de proyectil. Que teníamos mucho proyectil antaño. Ya estamos al 16 de población. Creo que le vamos a ganar. Creo que esta partida tiene muy buena pinta. Este que se vaya al grupo número 1. Mierda. Hostia, he mezclado estos también en el... Joder. Bueno, ¿qué más da? Vamos para acá. Vamos para acá. Vienen dos unidades juntas. Son de tier 1 aunque sean pesadas. Por aquí viene la de nivel 2 que viene por detrás. Tiramos alientito bueno. Ok. Daño masivo por aquí y a las unidades que le estaban acercando también. Como podéis ver contra tropas de tier bajo van muy bien. Contra tropas de tier medio como podría ser este... Ese troll, tío que va moviéndose a cuatro patas. No me acuerdo cómo se llama, tío. No me acuerdo, no me acuerdo. Vale, vamos a meterle presión por aquí. Vamos a ir mejorando nuestro recurso, ¿vale? Todo lo que sea. Mejorar el... Ay, perdón. Que le estaba dando un mal botón. Le estaba dando un mal botón. Vale, mejoremos. Esto ya lo hemos mejorado. Cuando haces una mejora u otra no puedes elegirla, ¿vale? Te bloqueas. Por aquí esto que es... Alconeros de vanguardia la habilidad de fuego rápido que le permite disparar más veces. Y... Sobre el tema de las habilidades todavía voy muy pez, ¿eh? Voy bastante, bastante pez. Pues... Balista celestial. Tengo una. Los alconeros de vanguardia sí que debería mejorármelos, ¿eh? Yo creo que sí. Ahora potente. Aumenta la defensa de los evocadores con todo tipo de daños. Venga, está bien, ¿no? Está bien eso para los evocadores. Está bien. Tengo alguna unidad por ahí. Aunque antes sí que tenía más, ¿vale? Antes sí que tenía bastantes más. Antes tenía un destacamiento de cuatro unidades enteras. Parece que sí que está recuperando algo de vida, ¿eh? Sí que recupera, sí que recupera. Hostia, recupera bastante rápido el ídolo iracundo. Hostia, la habéis visto como iba, ¿no? Y esto lo que puedes hacer es que puedes mirar, puedes cambiar la línea de visión, ¿vale? Va disparando, pero lo de mover zona objetivo es que ahí puedas ver un poco fuera de lo que es tu zona de ataque. El ídolo iracundo incluso lo podríamos llegar a subir. Vamos a atacar por aquí. Vamos a ir atacándole por lo que sería la parte a la izquierda de su base. Pues... Quizá entrar directamente la base dispara, ¿vale? La base dispara, como hemos visto con las torres, las bases también pueden disparar y puede ser muy doloroso eso. Puede ser bastante jodido. Otra subidita podríamos hacer. Aumenta la salud del bastión. No, eso ahora mismo no me hace falta. Alconeos de vanguardia con ballestas. Venga, ahí estamos. Con ballestas de tiro rápido. Que igual disparan mejor. Ok. Diste... Ey, 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 ey. Viene, viene, peña, viene, peña, viene, peña, viene, peña. Vale, necesitamos que los de proyectil se queden atrás. Que los de pesados que queden por delante y quizá los de asalto que se queden un poquito más atrás. Ok. Vale, ellos me focusean bien a proyectil. Escucho un segundo. Voy con los de arco tormentas. La guardia de arco tormentas. Hostia, es que yo tengo tropas de nivel 3 y él no tiene, tío. Y él no tiene. Esto puede ser muy diferencial. Mira esa habilidad. Mientras yo tenga... Que me cuesta una pasta, eh. Me cuesta 120 cada bola de fuego. Me cuesta 120 de piedra del reino. Con lo que... Se tiene que usar con medida, ¿vale? Se tiene que usar con muy buena medida. Ok. Metamos también defensa en esa zona. ¿Vale? Porque ahora cuando llegue todo lo que tenemos que curar... A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el colega? Eh... ¿Dónde está el Lord Celeste? ¿Dónde está el Lord Celeste? Que no lo veo, coño. Porque el Lord Celeste es el que me convendría ahora mismo para curarme. Si no me pongo aquí uno de curación en este punto. En este punto. Por aquí me está intentando capturar con un líder. Ok. No, pues habrá que perseguir lo con los dragones que por lo menos estos sí que son rapidísimos. Eh... Plantamos... Plantamos defensa por aquí también. Vale. Hay dos unidades las que estamos persiguiendo con los dragones. Ok. Aquí. Vale. A ver, tíos. Atacar ahí, coño. Atacar en zona. Atacar en zona. Perseguirles de una maldita vez. Vale. Tenemos esta zona bien defendida y vamos a poner el de la curación, tío. Porque de verdad que el Lord Celeste a coño, pues lo tenía aquí. Pero está bien que dentro de esa zona si nosotros mantenemos esa posición pasiva que ya se la hemos quitado a él que podamos también curarnos, ¿vale? Sobre todo para la balista pesada esta que tengo. Ok. Bien. Se está quitando vida pero bueno. Nosotros también podemos... Eh, tíos. Por favor, podéis atacar. O es que hace falta darle a aterrizar. ¿Qué mierda pasa aquí? Vale, por aquí estos los de asalto le meteríamos bastante caña con nuestros proyectiles a la pesada. Pero está... Cuando están corriendo como pone ahí tienen como cierta invulnerabilidad. No del todo pero que sí que tiene una resistencia a los daños bastante altos. Ok. Buen dañito ahí. Le hemos matado uno. Pues ahora que se vayan curando y que tarden un poquito más. ¡Ey! Tienen un... Hostia, pues sí que tienen tropas de nivel 3 ya, ¿eh? Porque el troll ese creo que es de nivel 3. Es muy destructivo, tío. Ese que lleva como otro montado encima ese es muy troncho, ¿eh? Ese es muy, muy, muy troncho. Pero bueno, lo importante es que ahora mismo a él le hemos dejado solamente un sitio para pillar. Hostia, la puta es que los puntos de victoria sí que me los ha quitado él, ¿eh? El que está perdiendo el punto de victoria mismo soy yo. Ya. Ya, bueno. No creo que ahora mismo sea tan relevante. Yo creo que la partida está muy cerquita de finalizar. Vamos a curar a los Dracotormentas. Vamos a meterle presión un poco a los que están en este lateral y le impidamos volver a casa. Venga. Cubrimos con las unidades pesadas por delante. Los proyectiles tienen que cubrir hacia lo que vaya a venir por aquí, ¿vale? Este que cubra, por ejemplo, también lo que pueda servir de base. Este grupo número 3 vamos a por los puntos de victoria. Ok. Los Dracotormentas se están curando bien y rápido. Está muy bien, ¿vale? Lo de las construcciones de verdad. No lo olvidéis hacerlo porque cuando tienes un punto y te conviene mantener una posición como esta de curación puede ser muy diferencial en el combate. Muy, muy, muy diferencial. Y el árbol teleológico tenerlo también muy en cuenta. Vale. Lo importante, los dos puntos laterales del centro le impedimos que los capture porque hemos puesto defensas. Y ahora aquí quizá le podríamos quitar el de la parte izquierda-norte. Vale. Vamos a pillar el de la derecha también. Van con tropas de nivel 1 por aquí y una de nivel 3. Mira, vamos a tirar aquí una bolita de fuego donde creo que va a terminar moviéndose. Le metemos a la pesada un poquito bastante de daño. Me la acabo de follar y ahora hay que aguantar, hay que aguantar esta zona. Ey, 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 ey. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, piratas, para atrás, para atrás e ir curándoos. Para atrás e ir curándoos. ¿No puedes atacar? ¿Por qué no atacan, tío? Tengo que... No lo sé, gente. No sé por qué no están atacando al troll. Esto es para cargar. Vale, correcto. Con ahí le metemos el derribo. Y con este otro... No es que si le doy a la cueste acaban retirados. ¡Uy, va! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué coño se ha retirado? ¿Cómo que victoria para él? ¿What? Ah, no, victoria yo. Joder, aquí arriba, tío. Eh... Hostia, tío. Ahí pone victoria, sí. Me ponía victoria el enemigo, tío. Ponía victoria para los Rooks. Pero qué movida es esta. Bueno, después de cada batalla puedes echar un pequeño vistazo a todo lo que han sido las unidades más rentables, las unidades que mejor han funcionado y demás. Pero, eh... No sé, como que tiene ahora mismo en el punto de experiencia que tengo en este juego tampoco lo veo tan diferencial pero sí que es cierto que yo he cogido más dominio, he cogido más piedra del reino y por eso le he conseguido ganar, creo yo. Gente, para hacer mi primera introducción, mi primera partida que he conseguido grabar entera, menos mal, menos mal, porque incluso he intentado meterme antes y me ha cruzado una con Pilsen pero me he tenido que ir a cenar y yo creo que me iba a ganar, yo creo que sí, tío. Voy a ver si le puedo quedar con él y jugamos alguna partidita porque hasta el día 10 de julio, recuerdo que podéis jugar todos, intentaré quedar con él, pero el juego, aparte de que la interfaz me es un poco incómoda, por ejemplo, cuando tú vas a consultar una habilidad, no... como está enfocado muy también para consola, no con el ratón no te puedes poner encima y te la explica, no, tienes que darle como que la vas a utilizar, ¿vale? Y entonces ahí te la explica, pero no sé, lo veo... es intuitivo, creo que con el sistema de mando que han hecho se puede jugar muy rápido y muy bien y mando a pelotas, que estamos hablando de jugar un juego de estrategia con mando, pero a mí me ha resultado ciertamente incómodo, imagino que es por los niveles de experiencia en los que me estoy manejando ahora que me he echado muy poquito, muy poquito tiempo, ¿vale? Pero, tened en cuenta, los recursos, el dominio, la piedra del reino y la población, eso importantísimo, después siempre el piedra, papel, tijera, el pesado, vence al distancia, el distancia, vence al de asalto y el de asalto vence al pesado, con los héroes digamos que funcionan bien contra todos, después hay algunas unidades que por bonificaciones como por ejemplo las balistas pesadas funcionan bien contra monstruos, ¿vale? Pero todo eso ya son bonificaciones aparte, pero no entran dentro de ese piedra, papel, tijera o de ese juego de counters que estábamos comentando antes. Peña, voy a intentar jugarme mañana alguna otra partidita con los orrox para daros también otro punto de vista, ¿vale? Los orrox sí que es cierto que no tengo mucha idea cómo funcionan, ¿vale? Pero sí que les he probado una ligera partidita para visualizar un poco qué tipo de tropas tenían y a ver si mañana pues tengo suerte y no me crasea nada. Así que, Peñita, lo dejo aquí, espero que os haya gustado, cualquier duda recurso por el chat y recuerdo que podéis seguir jugando gratis hasta dentro de dos días, hasta el día 10 de julio lo tenéis completamente abierto. Aprovecharlo y hablamos, gente. Un abrazo. Chao. Chaíto. Chao. 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 Gracias.